buenos amigos suscriptores comenzando con un nuevo vídeo el vídeo se trata de el proceso de la cuajada hay algo así va aquí estamos al al que va a arruinar la vaca y tenemos y vamos con la agüita para tomar para beber y tomar teniendo el chivo vamos a ver vamos a ver cómo se saca la leche vamos a ver cómo aquí estamos como se ordeña se mira de aquí porque pero una patada yo no puedo ordeñar pero así es bien galante porque la guapita es más chica si bien galante y es el trabajo suyo de todos los días bien con el ordeño y después me voy para el trabajo bueno este es trabajo también pero el otro no es pesado no es fácil cuantas ordeñado ahorita solo tres tres esta la última va no falta otra no falta otra no falta otra falta otra esta vez amigo cuanta botella le da esa vaca se me da 9 u 10 9 u 10 9 u 10 por casi la baldadita 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 y es dura esa vaca nada es blandita así vea quién el señor vientos se prendió vientos prendió así vea bien galante si bien galante vamos a ver a entrevistar a Kave a Go Mkave no le ha salido bravo este chivo no esta bien mancito ¿Tiene sueño? Si un poco ¿Y usted como se siente? Que esta aqui Mírame Es que es un mancito Aquí tenemos a la vaca Vamos a platicar con Chandra Con Alexander Vamos a ver ¿Como se siente? Todo bien Aquí viendo a los muchachos como ordeñan para prender uno tambien Si yo quiero prender Se ve que es bonito ordeñar Si es bonito Lo que me cuesta es vos lo prendes Si, y ponerse tambien Que vale Mírame pues Se manda va Se manda va Se manda va Se manda usted va Algo gente de bien No querido que este se manda para ordeñar No querido que este se manda para ordeñar De aqui sale el proceso Vamos a ver como se va procesando la cuajada Si lo vamos a dañar Primero se va a cuajar la leche Si Después se va a dejar una Unas dos horas Si Para que cuaje y se haga la cuajada Después como se saca Si Pues vamos a continuar con la cuajada Ya con la cuajada Un poco Si Esta aqui vio Si Se siente alegre ve Si Ahorita va que no quiera Se los olvidaba que no tiene que faltar ve El café va Si Con leche ve Y con el pan Se va a dar costo da vio Si Que esta muy gordo Puedo que lo mantenemos con figuras Si Si Mire pues Esta bueno Esta bueno El chaleleche Ajanla chaleleche Si Vamos a pa Uy Vaya Vaya ahorita Vamos a ja Ayer los suscriptores que no se han suscribido Suscríbase Y denle en like Si Es que no lo miran los videos Ve Si 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 Estén Están Hopefully Que Si 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 ¿Rico el café con la chua, Sandrita? Sí, muy bien. Allí que lo tome Andy, ve. Está bueno. Hablen, hablen. ¿Y usted, no va a tomar? ¿Ah? ¿No va a tomar usted? Usted que ahorita estoy reñando, después hago lo que termine. Mira, esta vaca es negra. Ah, está la otra que estamos reñando. Va a poder. Ya regresamos. Un momento. Vaya, miren. Aquí estamos viendo, quería soltando el chivo. Vaya, mire, mira. Vaya a soltarlo, Kevin. Vaya a soltarlo, muchacho. Muchacho. Que vi. Y ya no se te va, Kevin. O lo tienes con una mano al lado. Ya la. Y el otro la pones en el tecuerzo. Anda, anda a entrevistarlo allí para que diga por qué no lo quieres soltar. ¿Por qué no lo quieres soltar? ¿Ah? ¿Por qué no lo quieres soltar? Vaya a soltarlo, vamos a ver. Nada, mire, está chiquito. Mira, está chiquito. Sí, está chiquito, ya está fácil. Mira, mire. Espera, déjame que está bonito el video. Ah, está bonito. Está bien el video, Kevin. Vaya, que lo suelten eso. Que lo suelten eso. Vaya, que lo suelten eso. ¿Qué vida es la punta del agua? ¡Suéltalo! Suéltalo. Suéltalo. ¿Y para qué? No, no, no. ¿No va el chimo? ¿Para qué? Vamos a ver. Va, va, hay que me estás de vuelta acá. Vaya, vamos a ver. Dale. Mira. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, 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 yo, yo! ¿Qué pasó, Dirso? ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¿Ah? ¿Qué pasó, Dirso? ¿Ah? No, Daniel, no lo vayas a amarrar en el hurcón, porque la tarea es el tarabino. ¡No manches! Sí, ve. Ahí está, va. Te manda usted, va. Aquí está listo la cuerda. No podía eso, eh. Y me quemó las manos. ¿Señá? Vamos allá. Vamos, pues. ¿Cómo vamos a empujar la leche? Con el pongo. Con el pongo. Con el pongo. Con el pongo. Y ahí está. Aquí están lavando el maíz. Podría ir al molino. Para comer tortilla con leche, ve. Bien rica, va. ¿Verdad, Martita? Sí. Bien rica, va. Sí. Están llenando la agua. Y aquí está Anderson. Llenando agua de tomar. Llenando agua de tomar. Llenando agua de tomar. Anderson. Y ahí está ella echándole la pastilla a la leche para cuajarla. Para ella después para el proceso de sacar la cuajada. ¿Cuántas horas la deja usted ahí cuajando para sacar la leche? Quebrar la cuajada. Sí. En el proceso de esta leche le echamos la pastilla y después la dejamos ahí unas tres horas. Unas tres horas. Sí. Ah. Y después sale la cuajada, va. Después la quebramos y después ya la pasamos a echarla. Sí, va. A la batalla. Sí, va. Después saca la cuajada. Sí, va. Y eso se deshara bien, va. ¿Para qué? Sí, se deshace bien. Para después echarla allí. Para que cuaje más ligero, va. Ajá. Sí, sí. Bueno, ahí está revolviendo ahí. ¿Entre dos horas? Dice que ya está ya de quebrarla para sacar la cuajada. Sí, entre dos o tres horas. Y no es que va a sacar un poquito de leche. Ah, pero ya subo ya. Toma, va. Sí. Ya. Ya, luego les mostraremos cómo se quiebra para sacar la cuajada. Salala. De aquí sale el queso, el quesillo. No, sale el requesón, cuajada, queso. Varias cosas, va. Sí. Que quedan bien buenos, va. De aquí salen bien buenas las pupusas. Bueno, pues ya les mostraremos cómo se quiebra para sacar la cuajada. Salala. Bueno, continuamos con el proceso de la cuajada. Ya vamos a sacarla. Ahorita vamos a echarla en la botella ya. Estamos sacando ahorita lo que es. El suero. El suero. Ya va quedando la cuajada en el carro. Sí. Ya después se pasa. después se pasa aquí para que ya salga para poder pues escurra bien y saca ya después la cuajada salada vamos continuando sacando lo que es la cuajada escurriendo en algunas partes la arreglan diferente pero nosotros aquí así la arreglamos la arreglamos si y ahí tienen que escurrir después como dejar que se endure un poco le echa la sal ahí la va a partir en las cuatro telas va si, si ya los cuatro telas ya para ahí esta la cuajada el tamaño de los pedajos de cuajada vaya si ya vamos a dejar otro momentito y continuamos entonces continuamos entonces bueno aquí continúa mi mami jalando la cuajada ya está jalandola ya aquí ya estamos jalandola y ya de aquí solo le echamos aquí un poquito de salmuera a la cuajada a la cuajada y un saludo ahí para todos los suscriptores de salvador 503 ahí está saludando gracias ahí por estar apoyando estos muchachos en el canal que ellos tienen ahí ay ay mando saluditos ahí ay oye o las dos telitas le falta añadir oye eso me falta añadir esta la las telas pedaciadas ya como pueden ver solo esto falta pedaciadas y es que oye espérate este el proceso de la cuajada y cuando venía a hacer el proceso del requesón hoy ahora no lo vamos a coser nosotros pero al ratito ah pues el ratito el suero para sacar el requesón el requesón continúo salando la cuajada y ahí bueno haremos una pausa y volveremos en otro video continuamos aquí con la cuajada ya como pueden ver ya está ya casi terminando ya casi terminando así ya está ya está solo echarlo a las almuerias solo echarlo a las almuerias solo echarlo a las almuerias ahora ya ya estuvo ya está en la cuajada la cuajada en terron dicen algunas gente en terron la otra cuajada en la tela de cuajada le dicen cuajada en terron le dices algunas gente se me di como pueden ver amigos ahí está la cuajada mira grabó el tarrito donde está la cuajada aquí bien bastante cuajada ve anda con un poquito de café caliente y tortilla tostada y esta cuajada es buena si así te admiten buena también que se amase que se amase la telita así como esta este y amasarla bien pues amigos está todito bueno y con esto lo despedimos ay ay será hasta la próxima este ha sido la el proceso de la de como se hace la cuajada ya desde la ordeña desde que la sacan de la vaca hasta la hasta que se sala y ya para hacer las telas y pronto será el proceso del requesomba si bueno con esto lo despedimos y lo veremos en un próximo video saluditos ahí a todos